La modistería para Sara Barrios es un medio para superarse a través del kiosco Vive Digital de la vereda La China en Chiboló, Magdalena. Mi nombre es Sara Barrios. Hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vive Digital me he convertido en la protagonista de esta historia, que nace en mi bello pueblo de La China, Magdalena. Un día pues yo le comenté, ella tenía la inquietud que quería aprender modistería. Yo la invité, le dije que por medio de internet en el kiosco Vive Digital ella podía superarse. Quise hacer parte de este proyecto porque me entusiasmé, me recomendaron mucho del kiosco Vive Digital y quise probar. Al comienzo yo le explicaba, le prendía el computador, pero ella se ha superado bastante y ella viene, comienza a descargar los videos, a mirar los tutoriales. Ya es poquito lo que yo le explico porque ya ella ha aprendido bastante. Ha mejorado mi calidad de vida. Tengo ingresos. Aparte de lo que mi esposo aporta al hogar, yo también lo ayudo a compartir gastos. Esta es mi historia y así fue como yo me convertí en un caso de éxito en mi región. Por eso los invito a que se acerquen al kiosco Vive Digital más cercano y sean ustedes protagonistas de su propia historia. Internet a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. ¡Vive Digital! Internet a un paso de tu casa.